La Biblia dice, Él es el Rey de la rectitud, es el Rey de las edades, es el Rey del cielo, Él es el Rey de gloria, es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, ese es mi Rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi Rey es un Rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces, Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es la pieza esencial de la civilización, Él es incomparable, Él no tiene precedentes, Él es la idea más exquisita de la literatura, Él es la personalidad más alta en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, Él es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven, Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria, pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga, su vida, desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible, ¿tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él, los fariseos no pudieron detenerlo, porque ellos entendieron que no podía ser detenido, Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo, y la tumba no pudo retenerlo, Él es mi Rey, Él es Jesús. Hola querido amigo, te habla tu amigo y tu hermano, el pastor Elías Santana. Hola, para hacerte una pequeña pregunta, ¿verdad que nos sentimos cómodos con la luz? La luz es una bendición de Dios, el primer día de su creación, Él la hizo, y también hizo el sol para alumbrarnos en el día, y la luna incluso, y las estrellas para alumbrarnos en las noches. O sea, que la luz está con el hombre desde la creación del mundo. No podemos vivir sin ella. Aunque hoy también nos acompaña la luz, la luz eléctrica. Indudablemente que la luz es una bendición. Andar en oscuridad sería terrible, y manejar un carro indiscutiblemente sería incapaz de hacerlo sin la luz. Sabes, la luz que conocemos como el sol y la luz eléctrica, no son las únicas luces que Dios creó. Pero hay otra luz que Dios creó, y es la luz de la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105, Lámpara es a mi pie tu palabra, y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, la palabra de Dios es también esa luz. Pero no es como el sol, porque el sol se apaga todos los días, o por lo menos le da la vuelta al mundo y no lo volvemos a ver hasta el otro día. La luna de día no la vemos, y las estrellas tampoco. Sin embargo, la luz de la palabra de Dios es algo que nos acompaña siempre. Por eso te invito para que seas parte del grupo Lectores de la Biblia. Somos un grupo que estamos en Facebook, y nos puedes encontrar porque tenemos ocho años leyendo la Biblia todos los días, y nuestro lema es leer un capítulo de la Biblia diario hasta que Cristo venga. Así que si quieres unirte a ti que estás en el área de Atlanta, solo tienes que poner allí en Facebook, Lectores de la Biblia, y vas a encontrar un grupo que se identifica por un cuadrito que dice Lectores de la Biblia, en un color verde oscuro, y somos más de nueve mil miembros a nivel mundial. Así que cuando veas que somos verde y tenemos más de nueve mil miembros, ya tú puedes saber que ese somos el grupo de lectores de la Biblia. Por lo tanto, te animo a que seas parte de esta bendición, y te unas para que hagamos actividades sobre la Biblia ahí en el área de Atlanta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te esperamos, te habla tu amigo y tu hermano, el pastor Elías Santana, uno de los fundadores del grupo Lectores de la Biblia. Bendiciones.